Esto es, esto es, Viajando por el Fútbol, con la conducción de Cebo Ceballos. Y arrancamos con el cierre de la quinta fecha, ganaba con el gol de Lía Rodríguez, Ecuador. Ya estaban ambas selecciones eliminadas, en el segundo tiempo a los 15, Pereira, no la tocaba la arquera, no lo podía creer. Parecía que era empate para los 25, otra vez Lía Rodríguez de penal. Vos ponle me gusta, suscríbete, ganó Ecuador y Uruguay, ambas se despidieron del torneo. Bueno, fue transmisión de Viajando por el Fútbol, aburrieron Argentina y Paraguay. Primero el cabezazo de Paz, después ambas jugaron con un mix, sobre todo Paraguay, con mayoría de suplentes. El cabezazo de Paz y en dos tiempos la arquera, fenomenal. El conjunto guaraní va a tener una sobre el final, donde se duerme la defensora Sarmiento. Puede anticipar, pero no, finalmente Acosta fue igualdad sin goles, transmisión de Viajando por el Fútbol. Paraguay, Perú y Argentina están en el hexágono al final, eliminadas Ecuador y Uruguay. Y en el grupo B fue transmisión de Viajando por el Fútbol, partido histórico. Ortegón de cabeza, le daba la victoria a Colombia. Brasil va a perder por primera vez en su historia un partido en un sudamericano femenino sub-20. Mala salida de la verde amarela. Y la goleadora, Gaby Rodríguez, anotaba el segundo para las cafeteras. Era todo festejo, era todo felicidad. Pero luego sería Pamela Dos Santos, quien termina descontando para Brasil. A los 40, fue 2 a 1 victoria de Colombia. Y en otro transmisión de Viajando por el Fútbol va Reto. Le va a dar la victoria a la vino tinto en lo que era una final. 1 a 0 frente a Chile, en un partido lleno de polémicas. La tabla de posiciones clasificada, Colombia, Brasil y Venezuela en el hexagonal. Afuera, Chile y Bolivia. Esto es Viajando por el Fútbol, con la conducción de Cebo Ceballos.